Ahora comienza, Contigo Somos Más. Queremos fortalecer tu autoestima. Vamos a ayudarte a aumentar la confianza en ti. Eres valioso, único y especial. Hoy comienza la construcción de tu nueva persona. Tú eres el arquitecto y diseñador de tu vida. Únete a personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más. Mis amigos, les saluda J.R. Román. El cambio está garantizado. Cómo vivir en tiempos de cambio. Es algo que no podemos paralizar. En los próximos 15 años habrá más cambio que en los pasados 100 años. Y en los pasados 100 años hubo más cambio que en los pasados 2000 años. Por lo tanto, prepárate a cambiar. Y sabes que tienes unas necesidades básicas de vivir, amar, aprender, dejar un legado. Y tenemos que cambiar para poder subir de nivel. Si quieres producir resultados diferentes, tienes que pensar. Y tienes que tener la autoridad moral para hacerlo. Cambia la mediocridad en excelencia. Lo común lo convierte en extraordinario. Cuando la autoridad formal no tiene autoridad moral, todo funciona mal. Las personas en vez de apoyar, sabotean. En vez de aportar, son dependientes. Paralizan el trabajo, manipulan. Matan la creatividad, el compromiso y la pasión. Por eso tenemos que reconocer la necesidad de cambiar. Pero no se cambia con un político. No se cambia cambiando al líder. Se cambia cuando tú asumes responsabilidad. Cuando tú reconoces que tienes que producir cambios. Cuando identificas qué te impide cambiar. Esa actitud negativa. El no tener un plan de acción. El no alcanzar los resultados. Por eso es importante que tú llegues a tu conciencia. Pidas sabiduría. Y tu conciencia va a llevarte a buscar el conocimiento. El conocimiento te va a llevar a producir la convicción. Y la convicción te va a llevar a producir el compromiso. Usted tiene que mantenerse motivado a seguir adelante. Usted tiene que anhelar esos sueños que usted desee. Reconocer el valor de lo que usted quiere. Vamos a buscar los obstáculos. Pero vamos a buscar las soluciones también. Y vamos a trabajar hasta alcanzarlo. No se enfoque en esas preocupaciones. En compañeros negativos. En el temor al fracaso. Porque eso realmente no produce enfoques en las soluciones. Evalúe cómo está su vida hoy. Cómo está la familia. Cómo está su desarrollo espiritual. Emocional. Físico. Su finanza. Y recuerde algo que una buena definición de locura. Es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Vamos hacia adelante. Tenemos dos opciones. O asumimos responsabilidad con nuestro futuro. O esperamos que las crisis definan nuestro destino. Los problemas no se han resuelto. No porque las personas no tengan la capacidad de resolverlo. Sino porque no ven el problema. Seguimos en pies de lucha y victoria. Somos la fuerza del cambio. Porque sabemos acariciar nuestra visión. Alimentamos nuestros sueños. Nuestras metas. Y no descansamos. Hasta hacerlo realidad. Amigos y amigas. Estamos emocionados de presentarles el libro. Motívate. Transformate para reinventarte. Del destacado autor J.R. Román. Este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards. El libro Motívate. El libro Motívate. Transformate para reinventarte. Es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispano parlante. J.R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Books Awards. Motívate, Transformate para reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. J.R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos. Y este reconocimiento honorífico de la International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva. Así que no esperes más. Obtén tu copia de Motívate, Transformate para reinventarte en jrrománmotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro. Felicidades a J.R. Román y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Books Awards. Sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Motívate, Transformate para reinventarte de J.R. Román. Ordenalo ahora en jrrománmotivando.com o llama al 407-279-8080. Bienvenidos al webinar Secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Aquí conocerás los secretos para mejorar tu salud. Además, conocerás la tecnología de LifeWave, cómo funciona y cada uno de sus productos. Recuerda, suscríbete a nuestro canal en YouTube como J.R. Román. No olvides visitar jrrománmotivando.com ¿De cuánto octanaje es tu motivación? ¿Premium o regular? El rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú. ¿A dónde quieres llegar? Visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto. Los buenos somos más. Secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Hola, buenas noches. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Un placer compartir con ustedes. Tenemos esta noche una presentación espectacular. Los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Y realmente estoy disfrutando mucho esto porque por muchos años yo he estado ayudando a las personas a elevar su nivel de energía. Porque cuando tú estás en un nivel de energía bajo, lleno de inseguridades, de frustraciones, de escasez, de miedo. Pues por más que quiera ayudarte, hasta tanto tú no rompes los bloqueos de esa energía negativa, pues no puedes subir. ¿Qué sucede? Que cuando la gente se da cuenta que el diálogo interno, tú estás hablando contigo de 10 a 14 horas al día de una forma silenciosa. Ese diálogo interno, si es un diálogo que te sabotea, pues automáticamente tu energía se cae. Tú eres el resultado de las cinco personas con que más pasas tiempo. Y si estás rodeado de gente que quiere echar para adelante, que están apostando a ti, que te están apoyando, tu nivel de energía es alto. ¿Qué sucede? Que cuando encuentro LifeWave me doy cuenta que aquí hay una combinación perfecta porque nosotros estamos trabajando con la gente a nivel emocional y en la parte mental, pero en la parte física, LifeWave trae esta oportunidad donde ustedes van a recibir hoy una información valiosísima. Están ya con nosotros nuestro amigo Mike Hernández, está un placer saludarte, Javier Figueroa y Rosalind Figueroa, que también están en el área de Kisive, Florida. Nuestro amigo William Omar, desde Puerto Rico. Michelle Ayala, bienvenida Michelle. Y estamos seguros de que vamos a tener una presentación espectacular y que vamos a aprender más. Vamos a aprender más. Vamos a pasar a nuestros estudios para unos mensajes y regresamos para comenzar nuestra presentación. Pasamos a los estudios. Adelante. Secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar. Imagina y crea la solución de ese problema. Los buenos somos más. La luz. Una antigua forma de energía que se remonta al amanecer de los tiempos. Para nosotros, el sol es el principio de todo, la fuente de luz y de vida para todo nuestro sistema solar. Incluso Einstein concluyó que todo aquello de lo que estamos hechos contiene luz. Toda la vida se origina con el sol, mediante la fotosíntesis. Las plantas y la vegetación recogen la luz y todos los seres vivos emiten luz. Los seres humanos emiten de hecho luz infrarroja, que puede observarse con dispositivos de visión nocturna. Desde hace siglos, sabemos que la luz ejerce muchos efectos sobre el cuerpo. Los parches de fototerapia LifeWave utilizan la luz para estimular los sistemas de curación naturales del cuerpo, brindando de este modo beneficios concretos para la salud. Así funciona esta tecnología. En primer lugar, se aplica un parche en puntos específicos del cuerpo. En las zonas donde los parches cubren la piel, la luz infrarroja emitida por el cuerpo se refleja y regresa a los tejidos. Este mecanismo estimula la piel, que a su vez estimula determinadas regiones del cerebro. A continuación, el cerebro interviene en el propio flujo natural de energía del cuerpo y en su capacidad de autocuración. Veamos por qué este mecanismo cobra tanta importancia a nivel celular. Por ejemplo, varios de nuestros parches ayudan a contrarrestar los radicales libres, moléculas de oxígeno que dañan las proteínas de las células y contribuyen a la aparición de los signos visibles del envejecimiento. Cuando se estimula el cuerpo mediante la fototerapia para que libere sus propios antioxidantes, estos radicales libres son neutralizados de forma natural. Los parches de fototerapia LifeWave favorecen un entorno que permite al cuerpo optimizar su poder restaurador y brindan beneficios concretos para la salud sin necesidad de usar fármacos ni productos químicos dañinos. Todo esto le ayudará a mantenerse sano y joven. Para conocer más detalles, póngase en contacto con su distribuidor o visite LifeWave.com. LifeWave. Vivir más. Vivir bien. Para iniciar el proceso de la transformación necesitamos una visión clara, identificar obstáculos, adquirir conocimientos y habilidades, tomar las medidas concretas y mantener una mentalidad positiva. Experimentarás un crecimiento personal significativo y un sentido de logro. El disfrute de la transformación se encuentra en la renovación que experimentas, en la conexión con otras personas y en la oportunidad de vivir tu vida de forma auténtica. La transformación es un viaje continuo que te permite alcanzar tu potencial al máximo y disfrutar plenamente de tu vida. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Falta mucho por hacer. Visita Reinventateahora.com o llama al 407-279-8080. Secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Este año cree que todo es posible. Inicia cada día con metas. Compra buenos libros y busca tiempo para leerlos. Toma agua, ejercítate. Compra calidad, no cantidad. Abraza a los que amas. Encuentra lo mejor de los demás. Muestra a los demás lo mejor de ti. Feliz 2024, te desea J.R. Román. Bienvenida, Roser. Y bienvenido a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un placer. También tenemos a William. William, un placer saludarte. Estamos bien agradecidos que estés con nosotros hoy. Y sabemos que vamos a tener una noche espectacular. Saludamos a Michelle y saludamos a Antonio Barboso. Antonio Barbosa se está integrando desde Calle, Puerto Rico. Un amigo de muchos años que también está con nosotros. Y se irán integrando, amigos, adelante. Vamos a comenzar nombrando a mi amigo Mike como co-hood para que pueda tener participación en la reunión. Dani, te agradezco mucho eso. Y me puedas... Y puedas abrir el micrófono. No sé si lo puedes abrir. Sigue. Adelante. Bienvenido, Mike. Bienvenido, Mike. Oh, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Igualmente, igualmente. Espero que todo el mundo pasó una buena Navidad y que les deseamos un próspero año nuevo. Entonces... Esperamos que este 2024 sea un buen año. Amén. Con Dios delante. Entonces, comenzamos. Sí, estamos listos para comenzar porque no podemos castigar a los que llegaron temprano. Claro, claro. Entonces, para mí es un honor siempre estar en esta plataforma contigo, JR. Estoy súper, súper, súper contento que mi amigo William nos ha conectado. El mundo se trata de relaciones y uno nunca sabe a quién la persona que ustedes conocen, conocen. Y William ha sido una llave para este desenvolvimiento de este proyecto que tenemos aquí. Muy contento de tenerlos a todos ustedes. Y para los que no me conocen, de nuevo, mi nombre es Mike Hernández. Llevo apenas un año y vamos a decir cinco meses en esta compañía. Cuando la conocí hace, ¿sabe? Ese tiempo. Y para mí ha sido algo mandado de Dios. En el sentido que me encanta cuando se trata de cosas naturales, cosas que sabemos que es bueno para la salud. Siempre me ha interesado eso desde joven. Digo joven porque tengo 51 años de edad y conocí esta compañía, este producto. Y ha sido nada menos que milagroso lo que estamos viendo en cuestión de resultados con personas, amistades, familiares, personalmente. Así que hoy le vamos a dar, vamos a tratar de darle suficiente información a ustedes para que hagan una decisión educada en sentido de qué camino quieren tomar. Si quieren solamente tratar el producto, usarlo como clientes o si están abiertos a una oportunidad que hay por detrás. Entonces voy a comenzar aquí inmediatamente con la presentación. Aquí está el slideshow. Entonces, para mí siempre, siempre es muy motivante poder hablar sobre esto. Porque le digo que a pesar de tener un año y cuatro o cinco meses ya usándolo, compartiéndolo, viendo los resultados, para mí todos los días es como un niño nuevo en una tienda que le abren diariamente y entrar y poder jugar y tocar con todos los juguetes y cosas que les fascinen. Porque estamos viendo milagros por día por día y para ustedes que están aquí por primera vez escuchando, mirando esta información, les tengo que dar la bienvenida y a la misma vez felicitarlos. Porque somos pioneros de esta gran tecnología y le digo que somos pioneros, pero va a llegar el momento bien rápido, de aquí a poco, donde todo el mundo va a conocer este producto, todo el mundo va a conocer de esta tecnología, porque todo el mundo que lo trata está experimentando resultados increíbles y obviamente es algo natural querer compartirlo con sus seres queridos. O sea, ¿de qué se trata? Señores, este parchecito que ven aquí, que es básicamente del tamaño de una peseta, si la vamos a comparar, es algo comparable como a una curita, algo que parece tan insignificante, tiene el poder de hacer algo que todavía hoy en el mercado, dentro de la industria médica, se considera imposible, que es que, señores, reactivar sus propias células madres naturalmente, sistémicamente, después que están adormecidas. O sea, si usted tiene 30 años de edad o a los 30 años de edad, ¿sabía usted que 50% de sus células madres en su cuerpo están adormecidas? Se adormecen 50% a los 30 años y cuando se adormecen sus células madres en el planeta Tierra, no existe nada hasta ahora que la pueda reactivar. A los 60 años de edad, tiene menos de 10% de células madres activas en su cuerpo y por eso es que comienza a esa edad, problemas de salud, los dolores de cuerpo, envejecimiento, demora tanto el cuerpo para recuperarse, cicatrizarse, es cosas que están ligadas, ¿cómo se dice? En portugués se dice ligada, pero asociadas a la falta de células madres activa su cuerpo y este producto, por la primera vez en el planeta Tierra, ha podido lograr reactivar todas sus células madres, así que como cuando estaban mucho, mucho más jóvenes y nosotros somos los testigos de qué es capaz cuando sus propias células madres se pueden reactivar. Entonces, de eso le vamos a hablar, pero antes de hablarle de los detalles, no sé qué sucedió aquí, perdón, no sé qué sucedió, vamos a ver, este, bueno, aquí vamos, perfecto. Antes de hablarle más sobre el producto, la ciencia, la tecnología, quiero que es importante ustedes aprender de quién fue que creó este producto, que este es el señor que está aquí, se llama David Schmidt, y David Schmidt no es solamente nuestro CEO y fundador de la compañía, sino que también es un científico e inventor. LifeWave es la compañía que ustedes pueden conseguir y comprar los productos que estamos hablando hoy, y pero LifeWave es la plataforma donde David Schmidt da a luz todas sus creaciones. Entonces, David Schmidt es científico e inventor con dueños de más de 180 patentes, que son sus creaciones, sus inversiones que él ha traído al mercado. Entonces, él se especializa en el rejuvenecimiento, pero en el del 2008, David Schmidt centró su atención en la investigación de las células madres. ¿Por qué? Porque él sabía que la tendencia del mercado, el futuro, cuando se trataba de bienestar y salud, era sobre, sería sobre las células madres. Entonces, él demoró nada más y nada menos que casi 11 años en el proceso de desarrollar este producto. No fue algo de noche a la mañana y invirtió casi 5 millones de dólares en el proceso. Y ahora, apenas 3 años atrás, lo logró. Entonces, de las 180 patentes que David Schmidt tiene, para mí, el más importante es este que vemos aquí, que es el patente que protege el X39, el único producto en el planeta Tierra que conocemos hoy, que tiene la habilidad de reactivar sus propias células madres. Entonces, entiendan una cosa, que para una persona, ¿cómo se dice? Tener un, lograr un patente, tiene que probar dos cosas. Número uno, probar que lo que tú dices es cierto, que en las clínicas se puede aprobar, o sea, que si David Schmidt dice, mira, este parche que ves aquí, te lo colocas y vas a crecer en tamaño. Mínimo 6'2", 6'4", vas a crecer, que para mí sería algo significante. Pero, ¿qué pasa? Si en los estudios clínicos no pudiste probar que lo que está diciendo es realidad, no tienes tu patente. Otra cosa que tienes que probar es que más nadie lo ha logrado antes que tú. Para tú tener la protección de los patentes. ¿Y qué dice nuestro patente? Bueno, decimos que en la historia del mundo nunca se había visto que nada pueda reactivar sus células madres. Y nuestro patente dice que materialización como resultado de la elevación del péptido de cobre, incluyendo la activación de las células madres, que ayuda con que mejora la energía, elevación de los antioxidantes, reducción de la inflamación, maneja el dolor, mejora la resistencia, elevación de la producción del colágeno, y mejora la cicatrización de las heridas. Señores, para mí esto fue esencial, porque yo entiendo que para tener un negocio donde todo el mundo pueda lograr éxito, se necesitan dos cosas. Un producto que cambie vidas y exclusividad. O sea, que no tenga competición con nadie. Y eso es exactamente lo que tenemos. Ahora, ¿cómo funciona este producto? Bueno, quiero que sepan que cuando primero me hablaron de este producto hace un año y cinco meses atrás, yo tuve una pregunta. Yo dije, ¿de dónde vienen las células madres que contiene este producto? Porque como una persona cristiana, yo entiendo que la gran mayoría de productos que contienen células madres vienen o de niños abortados, que para mí no entro en eso, o digamos de personas que uno no sabe. Yo sé que hay lugares como China que venden órganos como pan caliente y yo sé que por detrás hay algo que está fuera de ética. Yo quería saber de dónde venían las células madres que este producto contenía. Y me fascinó la respuesta. La respuesta fue la siguiente. Mike, esto no contiene células madres. Simplemente te reactiva tu propia célula madre, pero no contiene células madres. Mike, esto está compuesto de nanocristales orgánicos. O sea, aminoácidos extraídos de plantas orgánicas que funcionan más como un espejo porque la realidad es que no se absorbe nada por la piel. Tú te puedes colocar este producto en la ropa. Tiene la misma función. Te lo puedes poner en el bolsillo del pantalón. Tiene la misma función. Te la puedes poner a seis pulgadas de tu cuerpo y tiene lo mismo resultado. ¿Cómo así? Bueno, esos nanocristales que son básicamente aminoácidos, son sal y azúcares, funcionan más como un espejo. Esto no se absorbe nada de vitamina, nutrientes ni químicos por la piel. Esto simplemente, la función es dar reflexión a la luz que nuestro cuerpo genera. Como seres humanos, nosotros generamos luz infrarroja. Y esa luz alumbra sobre un pie del cuerpo. Y a las seis pulgadas, da suficiente reflexión que crea la frecuencia necesaria para estimular los péptidos de cobre, como leímos ahora en el patente, que es lo que hace que nuestras propias células madres se reactiven. O sea, es una forma de fototerapia. Lo más natural, lo menos invasivo que se puede ver en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Señores, son tantos beneficios, pero solamente para mencionar algunos. Incrementa la fortaleza, reducción de la inflamación, mejora, mayor resistencia, energía y vitalidad, claridad mental, restauración muscular y condiciones esqueléticas, mejoría en el sueño y mejoría en la apariencia de la piel. Tenemos, a pesar de patentes, tenemos estudios clínicos. La verdad es que tenemos más de 80 estudios clínicos que prueban muchas cosas que este producto tiene el potencial de hacer. Algunos puntos, solamente para mencionar algunos, en los primeros días, más de 4,000 genes comienzan a restablecerse. Estamos compuestos de más de 20,000 genes. O sea, casi 20% de los genes se vuelvan a restablecer. No estamos hablando de células madres, estamos hablando de genes. ¿Ok? Dentro de seis semanas, el cerebro se equilibra. ¿Cómo sabemos que está el cerebro fuera de equilibrio? Bueno, personas que padecen de PTSD, ansiedad o depresión, son personas que el cerebro está fuera de equilibrio. Y aquí estamos viendo que personas que padecen de eso están viendo resultados muy, muy rápido. Dentro de tres meses, suben los niveles de colágeno, que es porque estamos viendo personas antes y después donde parecen la hermanita más joven apenas en meses. Y dentro de seis meses, retrocede la edad del corazón. ¿Cómo así? Para mí, esto fue algo muy fascinante porque mi papá murió de un ataque del corazón cuando yo tenía apenas un año y él tenía 40 años de edad. En un estudio clínico, como pueden ver en thisisitinfo.com, en un estudio clínico reciente, 14 de 15 personas que utilizaron el producto por seis meses, retrocedieron su edad cardiovascular ocho años. Señores, lo que más mata al ser humano se llama problemas cardiovasculares y un producto que en apenas seis meses pueda revertir su edad cardiovascular ocho años probado por la ciencia. Señores, eso es algo estupendo. Como dice David Smith, no es antienvejecimiento, es rejuvenecimiento. Entonces, ¿cómo se usa el producto? Muy fácil. Como dije, se lo puede colocar en la ropa, en el bolsillo, pero para los estudios clínicos se necesitaron usar en lugares consistentes y se escogieron dos lugares. Detrás del cuello, cuando baja la cabeza, ese huesito que sube ahí alineado con la espina dorsal, ahí está alineado con el sistema nervioso. Ahí es un lugar esencial o dos dedos debajo del ombligo. Pero si tiene algún dolor en algún lugar, se lo puede colocar sobre esa área y va a notar alivio bien rápido, pero a la misma vez sistémicamente se reactivan todas sus células madres. Otro punto que tienen que entender es que es muy importante solamente usarlo doce horas del día. Doce horas si doce horas no. O sea, si se levanta en la mañana, se lo coloca a las ocho de la mañana, a las ocho de la noche, doce horas después, se lo quita y lo bota o lo guarda si tiene un perrito o perrita. Le voy a decir por qué después. Ahora, duerme de ocho de la noche a ocho de la mañana sin el parche. A las ocho de la mañana, repite el proceso. Cada sobre contiene treinta parchecitos, o sea, un parchecito para treinta días del mes, ¿verdad? Entonces, otro punto muy importante, es muy necesario tomar bastante agua. Muy importante tomar bastante agua y su cuerpo, usted va a sentir que lo está pidiendo, ¿ok? Ahora, a pesar de que esto es ciencia, a pesar de que esto es tecnología, a pesar de que sea un poquito complejo de explicar, se explica muy fácil de la manera que nosotros estamos haciendo. simplemente compartiendo testimonios. Yo quería saber hoy si alguno de ustedes están usando este producto después que JR le ha compartido con ustedes y tengan algún testimonio que quieran compartir con nosotros. Eso es esencial. Aquí lo que mueve la persona no es la ciencia, sino las historias y los resultados, los testimonios. Así que me gustaría saber si uno de ustedes tiene un testimonio que les gustaría compartir, si pueden levantar la mano ahí en las en los emojis, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero si pueden, si saben cómo levantar la mano en el chat para compartir un testimonio tal vez que usted quiera compartir. Si no, voy a seguir adelante y después comparto algunas fotos y videos que tengo para compartir con ustedes. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿dónde se ven los estudios clínicos? Todos se ven aquí en el thisisitinfo.com Lo pueden ver en español, inglés, francés, portugués, en más de 100 diferentes idiomas. Ahí a la misma vez pueden ver los patentes, los estudios, ver a Dave Smith explicándolo por vía de videos. Mucha, mucha información muy importante que pueden ver aquí thisisitinfo.com Ahora, para que sepan un poco sobre la compañía. Esta compañía no es algo que nació ayer. Esta compañía lleva 19 años en el mercado, pero el crecimiento ha sucedido después del lanzamiento del X-39. Desde el inicio de la compañía siempre tuvo la misma tecnología de los parches de la fototerapia, pero la compañía en los últimos 19 años han lanzado varios parches, o sea, cada parche crea una frecuencia diferente que estimula diferentes péptidos en el cobre, que da diferentes beneficios para el cuerpo. Pero cuando desarrollaron el producto que demoró 11 años para reactivar las células madre, esta compañía ha tenido simplemente una explosión. O sea, antes del lanzamiento del X-39, la compañía solamente generaba 20 millones de dólares. a pesar de trabajar en 75 países, globalmente generaban 20 millones de dólares. Lanzaron el X-39 y ha sido un éxito total. O sea, en los últimos tres años, este diciembre 2023, vamos a cerrar el año con nada más y nada menos que 460 millones de dólares. Señores, eso es un crecimiento que no se ve por coincidencia. Todo eso es por qué? Porque las personas se están dando cuenta después de tratar este producto, los beneficios y no hay que pagarle para hablar, hay que pagarle para que se calle en la boca y por eso este negocio que la compañía ofrece por detrás es tan lucrativo porque sabemos que este modelo no es nada nuevo. El multinivel, el negocio de boca a boca no es algo nuevo, pero el problema con esa industria es que 99% de las compañías están todas compitiendo con la misma categoría de productos. O sea, todo el mundo dentro de esa industria trabaja con categorías de control de peso, energía, colágeno, CBD, maquillaje, vitaminas, cremitas, café, té, más de lo mismo por primera vez. Yo he visto un producto que tenemos la oportunidad de lanzar un negocio, un producto que cambia vidas rápidamente. 80% de las personas están viendo algún resultado dentro de 2 a 3 minutos, 2 o 3 horas o 2 a 3 días, 20% puede demorar más, ¿verdad? Pero 80% están viendo resultados rápidos y resultados fuertes, ¿ok? Entonces, el negocio funciona si el negocio, si el producto funciona y la compañía tiene tanta, tanta confianza en su producto que le dice lo siguiente, no tiene nada que perder porque cualquier cantidad de producto que usted compre hoy tiene 30 días para tratarlo, compartirlo con todos los perritos en el barrio, todo el mundo que anda con un bastón, todo el mundo que usted conoce y si usted no está 100% convencido dentro de 30 días nos llama y dinero de vuelta 100% sin preguntas, no importa si abrió los sobres, se pueden quedar con ellos y en 19 años han mantenido esa misma garantía, ¿saben por qué? porque las personas no piden dinero de vuelta porque el producto funciona, así que si están abiertos a una oportunidad de generar un ingreso por simplemente hacer lo que es lo que es como se dice, yo me siento responsable, me siento este no, no como comprometido, ¿cómo se dice? Me siento ay Dios mío, ¿cuál es? obligado, la palabra, me siento obligado a compartir esto con mis seres adquiridos, porque cuando uno sabe de un producto que está cambiando vida y no es vendérselo, señores, yo no vendo producto, el negocio no es vender, el producto es darlo a conocer e indicarle a la persona dónde comprarlo, eso es todo, como cuando usted fue a un restaurante y le gustó la comida lo suficiente para compartirlo con sus amigos y familiares, es lo mismo que hacemos para generar dinero en esa compañía o cuando vio una una película o un show y usted le dio con compartirlo porque pensó que otra persona lo pueden disfrutar, es lo mismo que estamos haciendo para generar un ingreso extra para nuestras familias, ¿ok? Entonces, se trata de un plan binario, no voy a hablar mucho del negocio, pero este plan, una de las cinco maneras que paga, puede generar sobre $25,000 semanal, estamos hablando de una de cinco formas que la compañía paga porque hay dos otras formas que puede ganar mucho más que $25,000 semanal, para que sepan, pero no voy a tomar mucho tiempo con eso, es solamente para algo breve para que entiendan que sí hay una oportunidad fantástica por simplemente comprar producto para usar, compartir e indicarle a la persona cómo hacerlo. Entonces, la compañía ofrece tres paquetes, en verdad ofrecen más, pero son tres paquetes que nos deberíamos enfocar. Número uno es el paquete de plata, que son tres sobres, le dijimos que un sobre contiene suficientes parches para una persona usarlo por 30 días, o sea, por un mes. El paquete de plata le ofrece tres sobres, son $299, o sea, usted no paga nada por ingresarse a la compañía, eso es gratis. Con este paquete usted simplemente está comprando producto para usar y compartir, ¿ok? 30 días de dinero de vuelta. Tiene cómo ganar dinero ahí, pero es bien limitado, porque yo considero una persona que entró con un paquete de oro, un emprendedor, aquí se considera más como un consumidor de producto, aquí el paquete de oro lo ven más como un emprendedor y aquí no hay límite en cuánto dinero puede ganar y está invirtiendo $499 que está garantizado durante los primeros 30 días, si no le funcionó, no importa que no le quedó un parchecito después, su dinero está garantizado y son cinco sobres y le regalan uno, o sea, son seis sobres, ya está ganando dinero, ya está ganando producto y el último paquete es de diamante, el paquete de diamante la persona dice, wow, yo no puedo creer lo bueno que funciona este producto, yo quiero ir y crear un mercado de las personas que yo conozco y las personas que ellos conocen y quiero entrar agresivamente y ese paquete le dan 20 sobres por $1,600, o sea, gana $400 de producto gratis al comprar ese paquete, ¿ok? Ahora, usted puede comenzar con un paquete menor y hacer el upgrade cuando y si usted desee, ¿ok? Esos son los tres paquetes y de nuevo, no tiene nada que perder, la única cosa que tiene que perder, los problemas de salud, dolores de cuerpo, problemas de dormir y posiblemente la oportunidad más grande que se le presenta en su vida entera, porque a pesar de eso, sus $300, $500 o $1,600 están garantizados durante los primeros 30 días, ¿ok? A pesar de eso, su compromiso, que yo creo el compromiso sería entre usted mismo, es comprar mínimo un sobre por mes, que es para continuar recibiendo los beneficios de tener nuestras células madres activas, ¿ok? Y dos sobres para maximizar el plan de compensación, así que no le voy a dar muchos más detalles porque hoy es simplemente para darle a ustedes una, una, cantidad de información para usted tomar su próximo paso. Sí le voy a dejar dicho una cosa, cuando yo comencé este negocio a usar este producto porque inicialmente no quería hacer negocio, a pesar de ser una persona que he ganado más de 5 millones de dólares en la industria del multinivel, me pueden buscar en Google, a pesar de tener todo ese éxito, los últimos 8 años, yo me retiré de la industria, no quería saber más de la industria porque le dije de nuevo, más de lo mismo es lo que siempre ofrecen, pero cuando yo vi los resultados de ese producto y entendí lo agresivo que era el plan de compensación y a la misma vez la economía me afectó mi industria, que yo me dediqué los últimos 8 años a comprar, arreglar y vender casas, tuve que abrir mi mente, mis ojos y mis oídos a otras oportunidades antes de generar ingresos y cuando vi lo bien que resultó que este producto ayudaba a las personas, baby, decidí hacer el negocio, estaba ahora buscando para abrir unas fotos aquí para compartir unos testimonios, pero se me murió el teléfono, se voy a necesitar que se prenda de un pronto, pero cuando vi los resultados con personas que nosotros compartimos tan rápido, mi esposa y yo dijimos, bueno, esto lo vamos a tener que hacer porque todo lo otro con la economía se está afectando, por lo menos esto lo podemos hacer de la conveniencia de mi casa, compartirlo con amistades que nos sentimos comprometidos a tener con compartirlo porque es una bendición de Dios, ¿verdad? Y indicárselo a la persona no cuesta nada. Teníamos una meta, señores, de ganar 10 mil dólares al mes dentro de un periodo de 12 meses. Ahí está mi esposa. ¿Cómo están? Mi meta era ganar 10 mil dólares por mes en 12 meses. Señores, no le estoy haciendo promesas, simplemente diciéndole mis resultados personal. Nosotros en 15 meses, perdón, en 12 meses, en un año ¿y cuántos meses? ¿Tenemos en la compañía? 16 meses. 16 meses en la compañía. Hemos ganado un poco sobre 1.5 millones de dólares. De nuevo, los resultados de todo el mundo van a ser diferentes. Simplemente le hablo de mil resultados, no son promesas, no. La promesa es la siguiente, la compañía nos ofrece la misma oportunidad a todos y porque somos los pioneros y la grande mayoría de personas en los Estados Unidos y mundial porque la compañía está operando en 82 países, no conocen esta compañía y no conocen este producto y más nadie está compitiendo con nosotros. Somos el único producto en el planeta tierra que tiene la habilidad de reactivar las células madres. Entonces, lo último que quiero cerrar aquí es mostrándole algunos testimonios de personas que nosotros hemos compartido. No son fotos del internet, son personas en nuestro grupo. Una persona aquí con vitíligo. El vitíligo se sabe que no tiene cura. Este señor tenía vitíligo por más de 20 años. Mire lo que sucedió aquí en apenas tres meses. Mirele la frente, mirele los cachetes. Y si ustedes lo ven ahora, otros cuatro meses después, no lo creen que es la misma persona. Cuando comenzamos, fuimos buscando en YouTube, buscando testimonios y encontramos personas famosas que la compañía no le pagan. Ahora, tengo un amigo que padece de neuropatía y sabemos que la neuropatía por la falta, por el problema de diabetes no tiene cura. Y este amigo mío que lo conozco de más de 15 años, 16 años, le dijeron al doctor que le iban a cortar la pierna en 90 días. Miren la pierna que le iban a cortar aquí debajo de la rodilla. Parece que tiene medias. No, es la parte de circulación. Señores, miren, en dos meses y dos semanas el dedo de ese señor. Miren, en un día el dolor se le desapareció. No me crean, por favor, pero por favor, trátenlo antes y después. si tienen canas, me acostumbro a decir a la persona, si tienen canas y les gustan sus canas, no usen el producto. Este es ahora un video que les voy a mostrar de un niño, de uno de mis mejores amigos que tenía autismo y después de escuchar los testimonios que no creía, les regalé un sobre simplemente para mi propia convicción. ese niño a pesar de tener autismo no habla, tenía uno derrame de comportamiento donde mínimo ocho, diez veces por día no se podía salir con él. Los comportamientos se le, esos derrames de comportamiento se le fueron. Por primera vez comenzó a enfocar ojo a ojo, está dando palabras, pero también no tenía, tenía un problema con función motora. En dos semanas, miren lo que sucedió. Miren, espere, que esto lo voy a poner aquí para que lo escuchen. Miren. Ok. ¡Wow! ¡Buen trabajo! Espere. ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Qué estoy diciendo! Esto es su primer vez que, padele, nunca Nunca se ha conocido cómo padele. Número. Se ha podido en el bicicleta hoy, por mismo, se ha pedido su asistencia y se marchó. Y sigue padeando. Nunca pensaba algo antes. Ok. Ese es uno. Me quiero enseñar, me dije que si tenían perritos, cuando se quiten el parchecito, Miren, si carga, si me puede traer a uno de ellos. Van a ver los dos perros míos ahora mismo. Tienen los parchecitos puestos. Miren esto. Este es un perrito, una perrita que tenía un problema neurológico y le daban unos tremores. Cuatro años y cuatro meses con estos tremores. Y miren, un día, ¿qué sucedió? ¿Qué están haciendo mis chicas? ¿Qué están haciendo? ¿Quieres decir a todos que no tuvieron una trompa de cabeza en tres días? ¿Qué voy a mostrar? Y como dije anteriormente, no necesitas colocárselo en la piel. Se lo pueden poner en la ropa, en el pantalón, a seis pulgadas. En este caso, ya se lo pone aquí, en el collar. Miren aquí donde está el parchecito. Y mírala al día número cinco. Ese era el día número tres. Tres días sin tremores. Y aquí está ella, la perrita, al día número cinco. Miren. Y lo último que le quiero hablar es que yo no tengo duda de que todo el mundo que usted conoce va a conocer este producto con ustedes, sin ustedes, conmigo y sin mí. Porque cuando un producto funciona de esta forma es una cuestión de tiempo. Y cuando tengamos tantos doctores como este doctor. Miren, este es un doctor de Puerto Rico. Señor más escéptico que este no lo había conocido. Y mire cómo está él en su oficina hablándole a todos sus pacientes. Y lo ha hecho parte del protocolo de la oficina de él. Escuche el mensaje que él me mandó. Hola, Mike. Como sé que te encantan los testimonios. Te voy a dar un testimonio de hoy. Paciente con problemas en la espalda baja, discogeniado, espuelones, dolor en las piernas, nerviosiáticos, dolor en el cuello, los hombros, dolor de cabeza, migraña. Fue a evaluarse en Bayamón un centro que se llama Centro de Adactógeno. Y le iban a cobrar de 5.000 a 10.000 dólares por el tratamiento que le iban a dar. No le garantizaban que el dolor se le iba a ir. Y hoy fue a la oficina. Le puse el ice en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo. Lo fui llevando en los diferentes puntos que David te enseña. Y cuando llegué al punto superior que es entre cuello y hombro en menos de un minuto se le fue el dolor completamente. Cero dolor. De verdad que el ice me tiene enamorado. Entonces, señores, yo les digo una cosa. No sean tontos y me crean. Porque yo soy de Nueva York, nacido y criado. Yo tengo que ver las cosas para creerlas. Pero no no se hagan el daño de por lo menos no tratarlo. Sabiendo que la garantía de la compañía le ofrece a usted hacerlo sin riesgo. Porque si dentro de 30 días usted le puse por eso dije se lo ponen a todos los perritos del barrio y si no ven resultados. Dinero de vuelta. Así que muchas gracias por su tiempo, su atención. No sé si alguien tiene un testimonio o algo que quiera compartir pero se lo voy a pasar de nuevo a JR. Estamos súper contentos y bendecidos de que Oye, tremendo. Te agradezco tanto Mike que haya sacado un ratito para venir a compartir con nosotros. Yo personalmente recibí hoy mi sobre y nosotros empezamos a usarlo y vimos la diferencia y cuando a Candy se le acabó se le acabó porque pasó el tiempo me dijo esto tienes que ordenarlo porque yo siento la diferencia en no usarlo. Y ya entendemos que los clientes que lo están probando lo van a adquirir porque me han dicho que la energía se siente hay un sentimiento de bienestar son personas sanas no tienen crisis pero el sentimiento la emoción que producen tú levantarte por la mañana con una energía poderosa no tiene precio. Queremos agradecer a todas las personas que han estado hoy con nosotros no sé si Michelle nos quiere saludar Antonio Barbosa Madeline que son invitados de la presentación están bienvenidos vamos a pasar a los estudios para ver unos mensajes y regresamos para la parte final y también queremos darle la oportunidad a William Omar que nos salude vamos a pasar a nuestro amigo Dani para que le dé seguimiento a la presentación adelante Dani secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz todos deseamos envejecer con gracia para disfrutar de nuestros últimos años llenos de energía vitalidad y buena salud pero a menudo con la edad el cuerpo empieza a dar señales de que las cosas ya no son como antes nuestra energía piel tiempos de curación y recuperación sueño parece que todo se viene abajo estrepitosamente excepto si usa los productos de LifeWave LifeWave lleva desde 2004 ofreciendo su extraordinaria tecnología de bienestar a personas de todo el mundo siempre ayudamos al cuerpo a cumplir las funciones para las que fue diseñado y hacerlo mejor y resulta que lo mejor aún no había llegado David Schmidt nuestro fundador fuerza creativa inventor de prestigio internacional y responsable de la tecnología de LifeWave acaba de conseguir con un sencillo parche de LifeWave lo que no han sido capaces investigadores en medicina regenerativa de todo el mundo con miles de millones de presupuesto presentamos LifeWave X39 el primer producto del mundo que activa las células madre un verdadero avance para la medicina regenerativa que ayuda a nuestro cuerpo a volver a un estado más joven y saludable de una forma insuperable por cualquier otro producto ¿cuál es el secreto? aprovechando la eficacia probada de la acupresión X39 estimula los puntos de la piel que movilizan las células madre piénselo estas células se encargan de generar y regenerar todas las células y estructuras del cuerpo humano son los ladrillos de nuestros órganos tejidos sangre y sistema inmune también sirven de sistema de reparación interna en todas partes pero al envejecer las células madre pierden efectividad disminuye su capacidad para reparar tejido dañado de hecho a los 60 años su nivel disminuye vertiginosamente pero todo eso cambia cuando sólo un parche de LifeWave X39 se coloca en el cuerpo cada día como se indica en lugar de tener menos células madre X39 apoya la activación y movilización de más células madre circulantes este formidable nivel de control de su vitalidad y bienestar nunca fue posible hasta ahora y mucho menos fácil y la mejor parte al igual que todos los parches del LifeWave el X39 es seguro no invasivo y sorprendentemente rentable mire lo que dice la gente sobre el parche LifeWave X39 avalado por estudios clínicos varias patentes y 20 años de desarrollo cualquier de estos beneficios parecería sorprendente pero el X39 es tan efectivo que puede tener efecto en todos los aspectos de su cuerpo en cómo se siente todo el cuerpo ha llegado el momento de sentir el poder del X39 viva mucho viva bien viva más joven siente el poder de LifeWave hoy Secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz te saluda J.R. Román realmente conoces el virus del desánimo estamos rodeados de personas que están programadas para hablar de problemas y no de soluciones estamos rodeados de personas que nos están explicando el por qué no se puede nos están explicando que las cosas están difícil cuando alguien me dice a mí que las cosas están difícil yo le pregunto comparado con qué porque si tú vives en una casa que tiene aire acondicionado tienes automóvil tienes comida tienes gente que te ama hay un hospital hay sistema educativo hay 3 millones de personas en el planeta tierra que hoy están viviendo con 2 dólares al día nosotros lo tenemos todo y estamos enfocados en la crisis estamos enfocados en la adversidad ese espíritu de desánimo tú lo empiezas a romper cuando cambias tu círculo de gente tú eres el resultado de las 5 personas con quien más tiempo pasas si son personas que están llenas de entusiasmo de alegría de confianza ese entusiasmo se te va a pegar esa confianza se te va a pegar ahora si estás rodado de personas que siempre te están explicando el por qué no se puede se te va a ser muy difícil por eso yo te invito hoy a que te pongas en dieta mental en mi libro motívate yo hablo en el segundo capítulo la importancia de mantenerse en dieta mental hemos dicho antes que por cada minuto negativo que pasa necesitas 11 minutos positivo para volver a la normalidad mira a ver si puedes empezar a hacer declaraciones yo tengo declaraciones en la mañana que dicen hoy va a ser un buen día estoy rodeado de bendición vivo en abundancia para Dios no hay nada imposible cuando tú tienes una afirmación de confianza y de certeza neutraliza eliminas ese desánimo búscate gente que tenga más pasión que tú búscate gente que quieran echar para adelante busca gente que te hablen de oportunidades yo quiero ayudarte y también aportar a tu vida por eso te invito que visites motivando.com y buscay un botón rojo que dice conéctate por 21 días te quiero regalar 6 seminarios para vencer el desánimo vete y búscalo te garantizo que cuando empieces a escuchar a mirar a leer vas a empezar a cambiar la forma de ver el mundo estamos en los mejores momentos de la humanidad a pesar de las crisis nunca antes había existido tantos recursos nunca antes había existido tantas oportunidades por lo tanto vamos a cogernos de mano vamos a caminar juntos porque todavía falta mucho por hacer mucho éxito prepárate para un viaje al futuro te extendemos una invitación exclusiva al congreso online tecnología de la nueva economía un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes el martes 27 de marzo del 2024 a las 7 de la noche vía Zoom te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía únete a esta aventura donde líderes inspiradores visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes la entrada a este congreso es gratuita reserva tu espacio ahora en www.jrromanmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro www.jromanmotivando.com secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz estamos motivados contentos me informa mi amiga Roselyn que tiene una invitada en la sala Roselyn recientemente se integró al equipo y es Michelle Madeline Ortiz Madeline Madeline Ortiz adelante Roselyn saludanos y darnos tu feedback cómo te sientes en el proyecto pues fíjate entramos el viernes he estado estudiando todos los videos que me has enviado y Willy me ha estado enviando estoy bien motivada voy a mí a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con salud siempre me ha gustado tengo un invitado además de que Madeline está en sala Madeline Ortiz tengo a Ángel que también está aquí en mi casa Ángel te saludamos te saludamos bienvenido un placer que bueno él está bien interesado también en el producto al igual que Madeline y yo sé que esto va a ser un palo aquí en Kissimmee como dice va a ser va a ser en Kissimmee y tú tienes mucha gente en Puerto Rico y cuando esa gente empieza a hablar con su familia en Nueva York y en New Jersey en Santo Domingo también en Santo Domingo estamos aprendiendo México o sea que la fuerza del cambio llegó amén fíjate que bueno pues yo me siento contento nosotros tenemos un adiestramiento el miércoles que viene el 3 de enero a las 7 de la noche hora de Florida 8 de Puerto Rico con William y vamos a darle el paso a William para que nos salude y nos cuente cómo ves el proyecto William es mi facilitador él es mi coach en este proyecto William adelante vamos a abrirle el micrófono a William Omar hola hola buenas noches JR y a todos los que están aquí un placer un abrazo desde la distancia aquí súper entusiasmado con todo el proyecto y sobre todo de trabajar de la mano con grandes líderes como lo que es JR para mí es un honor es un honor trabajar con él lo conozco por su gran trayectoria yo le llamo el motivador legendario de Puerto Rico porque cuando nadie estaba en el mundo de lo que es el desarrollo personal la motivación el coaching en Puerto Rico él ya tenía una gran experiencia era quien estaba entrenando empresas a líderes empresarios aquí en Puerto Rico yo las miro mucho por todo eso y me honra trabajar con él y agradecido por Mike Hernández también que ha sido puente en mi vida también para conocerle esta maravillosa oportunidad y así como Mike yo estaba retirado de hacer network marketing por alrededor de unos cuatro años estaba más enfocado en el mundo de las criptomonedas el forex el trading inversiones pero es un mercado demasiado muy inestable es un mercado volátil que muy volátil entonces ahí es donde yo recibo esos golpes de esos mercados y decido pues por reinventarme y ahí al reinventarme este me desempeñé por un tiempo en el campo de la fotografía profesional pero no había vuelto al network marketing siendo una industria que me apasiona siendo mi industria favorita porque no había encontrado así como Mike algo exclusivo único y que haga una verdadera diferencia porque veo más de lo mismo todas se compiten en todo lo que habló Mike pero no había encontrado algo que verdaderamente hiciera una diferencia y gracias a una amiga de Puerto Rico que sirvió de enlace para conocer a Mike que pude conocer de esta oportunidad nos conocimos aquí en Puerto Rico y como yo en lo personal soy un apasionado por el campo de la buena salud nutrición ¿verdad? hago fitness busco alimentarme bien tengo 36 años de edad pero quiero seguir la misma receta de JR Román de cuidarme para llegar a esa edad con esa energía que él tiene que los otros días estuvimos hablando de eso que muchos quisieran sentar como era a su edad pero es que se cuida y ahora yo creo no sé qué vamos a hacer contigo JR con esto porque yo creo que ahora sí que hay JR para largo pero voy en ese camino ¿verdad? con toda la esperanza de llegar a ese nivel y me encanta estoy fascinado y les puedo compartir algo que ha que ha sido bien impactante para mí utilizando el X39 y para mí es una de las cosas más valiosas y es que desde el momento que yo comencé a utilizar este producto se me ha elevado un clase de nivel de energía enfoque mental y un balance emocional que yo para mí para mí no tiene precio al principio JR Román nos indicó aquí en la introducción del Zoom nos compartió algo muy importante sobre cómo muchas personas están en un nivel de energía y frecuencia muy bajo y toda esa energía comienza desde la mente y para mí el simplemente tener un nivel de vitalidad alto fuerte enfoque mental y estabilidad emocional para mí es todo porque gracias a eso yo puedo continuar en mi vida creando proyectos echándose adelante porque todo depende de ese estado en el que nos encontremos y para mí ha sido muy significante esto para mí y mucho más el poder llevarlo a otras personas que haga una verdadera diferencia y ya veo cómo está cambiando vidas cómo todos los días seguimos recibiendo testimonios nuevos cosas que personas no esperaban que les funcionara por ejemplo a mi papá le compartí el parche del X39 y sus primeros tres días me comenzó a decir que ya estaba viendo mejor y le estaba mejorando la vista porque él usa espejuelos y ya no es la única persona que está diciendo lo mismo sino que conocí a otra dama aquí en Puerto Rico hace unas dos semanas atrás que ya ha cambiado de tres espejuelos porque está usando tres recetas hacia atrás tres recetas viejas de espejuelos porque le ha mejorado la vista y la receta actual ya no le funciona porque le ha mejorado la visión y gracias al poder del X39 y reactivar nuestras células madres es el tipo de resultados que estamos experimentando así que para mí es un honor compartir esto con ustedes y más que está impactando vidas así que bienvenidos a todos los que se nos tienen cosas maravillosas estamos trabajando en el mercado hispano de Estados Unidos estamos trabajando República Dominicana México Puerto Rico son millones de personas que vamos a impactar Michela Ayala nos escribe ella está aquí en la sala dice que recibió su paquete le felicitamos Michelle que ya está disfrutando y que tiene una entrevista con su esposo está teniendo una entrevista que tiene que escuchar esperamos que pueda seguir compartiendo con nosotros Antonio Barbosa puede hablar o está fuera del micrófono se le puede abrir si él quiere compartir con nosotros mi amigo Antonio Barbosa también nos une una amistad de más de 25 años y hablábamos de eso de cómo generar ingresos adicionales estamos dando unos coaching en esa área porque el problema no es el negocio ni la economía el problema es la energía estaba leyendo un libro que me hablaba del mapa de la conciencia entonces me da una tabla y en esa tabla me dice que la vergüenza es algo que te humilla hay un deseo de desaparecer y esa es la energía más baja la culpa el sufrimiento el temor la ira y la gente que está en esa energía por más negocio que yo le hable no va a entender porque la energía está shut down tenemos que subirlo arriba a la parte de la visión de la voluntad del apoderamiento del amor de la alegría y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro programa de la academia de facilitadores en el método FMC y esto lo vamos a transferir al negocio le vamos a enseñar a la gente mira tú puedes usar el producto y te va a funcionar la energía del cuerpo lo va a sentir pero tienes que alinear la energía de tu cabecita y el diálogo interno tuyo puede ser tu peor enemigo yo estoy seguro que vamos a ayudar a mucha gente ¿verdad? lo estamos haciendo pero vamos a hacerlo de una forma más efectiva no sé si hay alguna pregunta comentario antes de despedirnos agradecerle a Mike que tuvo que moverse porque tenía otra reunión se excusó y estamos listos nuestra próxima reunión va a ser el miércoles 10 de enero del 2024 ya que esta semana estamos a despedida de año pero el día 3 de enero tenemos un training con las personas que invitemos que están registradas en el negocio de nuestro grupo para ir desarrollando todas estas estrategias agradezco William que tú hayas estado hoy con nosotros y nos estés apoyando y también a Javier y a Roselyn que estén aquí con nosotros vamos a pasar entonces a los estudios con la despedida final y que pasen buenas noches ha sido un placer haber estado con ustedes gracias bye bye buenas noches secretos para mantenerte fuerte sano y feliz hola que tal te saluda JR Román estas listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel repárate para conocer a Redico reinvéntate disfruta y colabora la comunidad que te impulsa hacia el éxito imagínate recibiendo diariamente mensajes que te inspiran y te llenan de conocimiento te guían en tu camino hacia el crecimiento con Redico esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil dentro de la aplicación encontrarás unas herramientas poderosas tesoros de recursos como mensajes de texto audio video y artículos motivacionales donde vas a recibir directamente esto en tu celular estos son tus aliados en la búsqueda constante de superarte a ti mismo pero eso no es todo Redico te trae la televisión por Roku y en internet los buenos somos más donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en la experiencia única de muchos líderes accede a un contenido enriquecedor entrevistas con expertos relatos de éxitos que te impulsarán hacia adelante te invito a formar parte de esta comunidad de crecimiento y desarrollo descarga la aplicación regístrate participa activamente Redico conviértete en un afiliado VIP para acceder beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten en tu visión en Redico creemos que los buenos somos más y tú eres parte de ese más aprovecha esta oportunidad para impulsar tu crecimiento personal y profesional no espera en paz llegó la hora de comenzar tu viaje regístrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones y comienza el viaje hacia el éxito junto lograremos grandes cosas Redico donde cada día es una oportunidad para crecer y brillar no dejes de pasar esta oportunidad vamos por un buen camino vamos a convertir nuestros sueños en realidad mucho éxito yo te reto y no solo yo los buenos te retamos porque tienes herramientas extraordinarias para actuar inventarte reinventarte y siendo disciplinado y comprometido con tus metas te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa al bien no lo para nada ni nadie porque los buenos somos más este año cree que todo es posible inicia cada día con metas compra buenos libros y busca tiempo para leerlos toma agua ejercítate compra calidad no cantidad abraza a los que amas encuentra lo mejor de los demás muestra a los demás lo mejor de ti feliz 2024 hasta aquí el programa contigo somos más te esperamos en nuestra próxima presentación y recuerda que eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo rodeate de personas que enriquezcan tu vida contigo somos más